Último minuto de la Crónica Matinal y aquí estoy con los dos teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque en uno tengo el viernes de Zoom, en el cual vos te podés sumar a esta videollamada, donde vamos a estar con Mauro y Pirulo en vivo, donde vos te sumás al viernes de Zoom y le preguntas lo que quieras. ¿Cómo te podés sumar? Muy fácil. Una es enviándonos un WhatsApp, aquí donde tengo el WhatsAppero de la matinal, con la palabra Zoom al 351-564-4048. La otra modalidad para sumarse al viernes de Zoom es escaneando el código QR que aparece en pantalla abajo a la derecha. Mandanos un Zoom y te sumás. Ya tenemos aquí el viernes de Zoom y le vamos a dar la bienvenida a Mauro y Pirulo, que están ahí en un sillón, en un sofá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo les da a ustedes? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Buen día. Muy bien. Imagino, Mauro, que sos de aquellos que se levantan tempranito, tempranito, madrugadores, como gente de campo, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que nos levantamos siempre temprano para arrancar nuestro día laboral. Qué bueno que ahora últimamente ha cambiado un poco la forma de trabajo, porque hay veces que estamos hasta tarde haciendo trabajo. Entonces, bueno, es como que se nos ha cambiado un poco el ritmo de vida últimamente. Ah, sí. Y estos trabajos de noche, ¿no? Donde la están rompiendo realmente, implica un desafío también, porque cambiar los hábitos, cambiar los hábitos no solo tuyos, sino también ahí de tu amigo que tenés, que habla por vos. Totalmente, querido. Totalmente, querido. ¿Sabes que yo estoy muy acostumbrado? Un buen día a todos. Buen día, buen día. Yo estoy muy acostumbrado a la madrugada, temprano, a estar tomando el mate de la mañana para comenzar el día, y ahora nos estamos acostando toda la noche, dos, tres de la mañana, cuatro. Entonces, el otro día nos está acostando un poco, querido. Ya no es lo de antes. No, me imagino realmente, porque hay que seguir ese ritmo, ¿eh, Mauro? La verdad, hay que estar ahí. Sí, totalmente. Vos sabés que, bueno, esta temporada que estuvimos haciendo en Carlos Paz, teníamos todas las noches hasta las tres y media, cuatro de la mañana, desde que terminamos de hacer los shows. Y es cierto, yo he acostumbrado todos los días a las siete, a mi tarea laboral, es como que me costaba un poco. Las primeras semanas me levantaba a las siete, después de la segunda semana vi que era imposible, porque no había cuerpo que aguantara, porque al otro día había que arrancar con el trabajo a full, que por ahí la gente desde afuera lo ve y te dice, qué bueno, che, estás allá. No, pero es todo un trabajo y realmente bastante pesado, bastante bravo. Vamos a abrir ahora el momento de las preguntas. Vamos a comenzar con Valeria, que tiene una pregunta para vos. ¿Cómo estás, Vale? Buen día. Hola, buen día a todos en la crónica matinal. Bueno, primero quería felicitarlos a Pirulo y a Mauro y decirles que me encanta el éxito que han tenido y que yo los conocí gracias a Canal 10, porque ellos estuvieron en mi visita en el placo Pairos y de ahí empezaron a tener mucho, como mucho más fama. Y bueno, me preguntan, por ejemplo, si Pirulo, si te invitan a salir las chicas, ¿cómo haces para salir sin Mauro? Ay, qué buena pregunta, querida, qué buena pregunta. Mira, habría que tratar de organizarlo, porque lamentablemente yo sin este muchacho que tengo acá al lado, es como que se me conflicta de nastiado la cosa. Pero es que hasta de arreglar algo, ¿eh? Todo se suele en la vida. Así me gusta. O si no tienen que salir de a dos. Y si no... Sí, claro. Si no queda otra, nasti, no quiere que esté casado. Pero bueno, eso se acomoda. Hoy en día las cosas han cambiado mucho, ¿eh? Pero no tanto, no tanto. Lo voy a poner un problema, Mauro. Claro, no me vas a meter en problemas acá, por favor, Pirulo. Menos al aire, querido. Claro, por favor. Vamos ahora con Odile. Odile, ¿cómo estás? ¿De dónde nos ves? Bien, bien. Gracias por la invitación. Mi pregunta es que me anoté en febrero para la vacuna. Hasta la fecha no pasa nada. Hay que esperar hasta cuándo me avisan. Bueno, la verdad, Odile, una situación lamentable, por supuesto. Ahí dependemos, por supuesto, del CIDI, de la provincia, que empiece a acelerar este proceso de vacunación. Lamentablemente tenemos que seguir cuidando y esperando el turno, el momento, para recibir la vacuna. Así es. Que sí, pero no queda otro. Que esperar. No queda otro. Así es. Esperar. No queda otro que esperar. Queda hacer. Hay que esperar, ni seguir esperando que pronto llegue para todos poder salir adelante de todo esto tan trágico que se está viviendo. Tal cual. Así es. Así es. Vamos a seguir. Gracias, Odile, por su muerte a la crónica matinal. Todos los días nos escribís. Sos una fiel televidente. Te agradecemos esta comunicación. Vamos a ver. Porque hay gente que se está conectando. Agustín, Sofía. Sí, vale. ¿Tenés una pregunta? ¿Tenés una pregunta? No, le digo que capaz que la señora pregunta porque Perú no debe estar en el vacunatorio VIP. No, querida. Yo, ¿sabes qué tal? Es que yo soy inmune. Entonces, al ser inmune, por ahí yo puedo salir. Claro, Perú puede salir porque él dice que es inmune a toda esta porquería que estamos viviendo. Entonces, yo hoy día salgo y lo cuido un poco a este. Salgo a hacer las contras yo. Vamos ahora con Sofía, que me parece que es una hincha de Belgrano. Sofía Kapp, que se suma a la videollamada. ¿Cómo estás, Sofía? Hincha de Belgrano, se nota. Pirata, Sofía. Si podés activar el micrófono. Ahí te pedimos. Entre tanto, estamos con Silvia Robín, quien ganó el asado el viernes pasado. ¿Cómo estás, Silvia? ¿No se escuchás? Muy bien, ahí se suma Agustín de San Francisco. Se sigue sumando gente al baile, al viernes de Zoom. Mandanos un WhatsApp al 351-564-4048. Mauro, Pirulo, ¿qué tiene este fin de semana? ¿Dónde podemos ir a verlo? Mira, este fin de semana decidimos dejarlo sin salir a hacer show porque estamos organizando la gira. Vos sabés que estamos organizando una gira que gracias a Dios viene bastante movida. El próximo fin de nos vamos a Río Cuarto. Tenemos 19, 20, 21 en Río Cuarto. Y después vamos a estar en General Cabrera. Vamos a estar en Río Segundo. Vamos a estar en Marcos Juárez. Vamos a estar... Tenemos muchísimos lugares. No me acuerdo todo ahora, pero tenemos muchísimos lugares ya cerrados para poder estar haciendo teatro. Y estamos organizando a ver si podemos hacer algo aquí en Córdoba capital. Están a full esa gira. Qué bueno, Mauro y Pirulo. Realmente que le esté yendo de manera espléndida. Sí, la verdad es que nos sorprendió todo esto. Es algo increíble lo que nos ha tasado. Y bueno, estamos viajando para distintos lugares. Y lo lindo de todo esto es que empiezan las ventas y al otro día tenemos que agregar funciones porque se vende todo. Así pasó también en Cabrera. Claro, en Cabrera también íbamos por un día y terminamos yendo con tres funciones a Cabrera porque es increíble el éxito que ha tenido. O sea, ponerlas en venta a la mañana y a la noche. Nos llaman del teatro que no tenemos más entradas. Esto es fantástico lo que está pasando. Qué bueno que las entradas se agoten tan rápidamente. Entonces, vamos a ver si seguimos sumando gente a la videollamada. Silvia, Silvia, ¿tenés activado el micrófono? A ver. No se escucha, Silvia. Agustín de San Francisco, ¿cómo estás, Agustín? Hola. ¿Se escucha ahí? Hola. ¿Tenemos algún problema de comunicación? Viernes, un mes así, sin duda. Vamos ahora, entonces, Pirulo. Mauro, te agradecemos esta comunicación con la Crónica Matinal de Canal 10. Que sigan los éxitos, la estás rompiendo. Y por eso queríamos invitarte aquí en vivo a la Crónica Matinal. Gracias. Gracias, chicos. Gracias para lo que quieran. Saben que estamos disponibles cuando quieran. La verdad que estamos muy agradecidos siempre de Canal 10 que nos han estado apoyando siempre en nuestras cosas porque hemos estado en varios programas. La verdad que nos ponen muy contentos que nos tengan en cuenta, ¿verdad, Pirulo? Sí, la verdad que estamos muy contentos de que nos tengan en cuenta. Y para lo que haga Santa, acá está Dispanel, Mauro, Tirulo. Para lo que quiera el querido, ¿eh? Bien, ahí lo tenemos en cuenta. Muchas gracias, Mauro, Pirulo. Que tengan buen fin de que siga la gira por toda la provincia del país. Abrazo grande. Un abrazo grande. De que un carné que os saltes. Chao, chao. Chao.